La instancia de la mujer del gobierno municipal ya cuenta con un asesor jurídico a disposición de todas aquellas mujeres que soliciten el apoyo, ya que anteriormente eran canalizadas al DIF municipal. Lo anterior fue dado a conocer por su titular Alejandra Rosas Hernández. Sí, efectivamente queremos compartir con ustedes que en el Departamento de Instancia de la Mujer estamos muy contentos, ya que por indicaciones de nuestro presidente Rafael Lara, en atención a las necesidades de las mujeres de aquí del municipio, pues queremos hacer de su conocimiento que ya contamos con una persona que va a estar a cargo del asesoramiento jurídico de las mujeres que acudan a solicitar este servicio, ya que anteriormente nosotros teníamos que canalizar a las personas que acudieron aquí con nosotros y pues ahora será un trato más directo para quien lo solicite. Al respecto, la licenciada Lucelena Padrón, quien será la encargada de llevar los casos que se presenten en el Departamento, dijo que sus funciones serán dar todo el asesoramiento jurídico a las mujeres que se acerquen a solicitar sus servicios, por lo que invitó a no quedarse calladas. Bueno, más que nada la cuestión de reforzar el Departamento de Instancia de la Mujer, que tenían anteriormente que analizar a lo que es DIF o a lo que era la Secretaría del Ayuntamiento para la cuestión de asesoría jurídica. Ahorita estamos acompañándola para brindarle la asesoría jurídica a las mujeres que lo solicitan, igualmente a la comunidad en general. Las funciones van a ser más que nada encaminadas a si la mujer solicita nuestro apoyo, nuestra ayuda para asesoría jurídica, el acompañamiento ya sea a una instancia correspondiente. En este caso sería si hay violencia familiar, sería la cuestión de ir a la instancia del Ministerio Público.